Vamos a hacer un poquito de rock and roll, vámonos a Las Vegas. ¡Suscríbete al canal! Voy conduciendo con una sola pierna, noventa y cinco rumbo a sur. Hace ya tiempo que cruzamos la frontera, en busca de color, Las Vegas. Mi chica lleva, dos pies en la guantera, Que bien le sienta el sudor. Juntamos en desierto, para llegar a tiempo y, Casi nos mata el calor. Y cuando llegas nada, es lo que te esperas, La gente bebe poco y fuma demasiado en Las Vegas. Buscando a Elvis entre las tragoperras, Confirmo lo peor. Si aún estuviera vivo, no creo que quisiera, Seguir haciendo su sol, aquí en Las Vegas. En un mercado de alquileres, de caderas, La gente bebe poco y juega demasiado en Las Vegas. Pasé dos noches recorriendo sus aceras, No fueron las mejores, Pero ya he pisado las Vegas. Pasé dos noches recorriendo sus aceras, Y cuando llegas nada, es lo que te esperas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas.